Caillou Duro no es crecer cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Caillou! ¡Soy yo! Caillou va de compras Hoy Caillou estaba siendo muy gracioso Trataba de hacer reír a su hermanita Y estaba haciendo un buen trabajo Mira esto, Robsy ¡Qué chistoso! Realmente eres todo un payaso, Caillou ¡Hola, Sammy! ¡Atrápala! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! Voy a hacerte un dibujo, Robsy Un dibujo de un payaso Esa es una buena idea Primero necesito un crayón rojo para su nariz ¡Nariz roja! Pero Caillou no pude encontrar su crayón rojo ¿En dónde podría estar? No encuentro el rojo Déjame ver ¡Caillou! ¡Rojo! ¡Gracias, Robsy! Mira, mami Ya está muy chiquito Sí Ya casi te lo acabaste Todos tus crayones ya están gastados Creo que necesitas crayones nuevos Vamos a hacer un viaje a la tienda ¡Sí! Y podemos comprar muchos, muchos, muchos colores ¿También rojo? Sí, Robsy En especial el rojo Mami, ¿vamos a comprar algo más en la tienda? Sí, Caillou Necesitamos más cosas Como papel de baño Bombillas Calcetines para Robsy Y crayones Y crayones ¿Crees poder ayudarme a recordar lo que necesitamos, hijo? Yo sí puedo Papel de baño Bombillas Calcetines para Robsy Y crayones Papel de baño Bombillas Calcetines para Robsy Y crayones Caillou trató de memorizarlo Para que no se le olvidara nada A veces si conviertes una lista en canción Eso te ayuda a recordar ¿En canción? Papel de baño Bombillas Calcetines y crayones Eso es Papel de baño Bombillas Calcetines y crayones Papel de baño Bombillas Calcetines y crayones Papel de baño Bombillas Calcetines y crayones ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! Muy bien, Caillou. ¿Puedes recordar nuestra lista? Caillou pensó mucho. Y entonces, ¿recordó la canción que inventó? Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. Muy bien, Caillou. ¡Papel de baño primero! Papel de baño. ¡Mira, mami! ¡Bombillas! Calcetines para Rosie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Flores bonitas! Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Nos faltan los crayones! ¡Ah, es cierto! ¡Qué bueno que me lo recuerdas, Caillou! ¡Crayones! ¡Ya acabamos! Estaba triste, porque ya habían encontrado todo lo de la lista. Él quería buscar más cosas. ¡Mira, mami! ¡Allí está Sara! ¡Hola, Sara! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Caillou! ¿Estás comprando crayones? ¡Yo sí! Ya voy a entrar a la escuela y necesito todas estas cosas. ¡Wow! ¡Son muchas! ¿Puedo ayudarte a buscarlas? ¡Soy bueno buscando! ¡Claro! ¿Puedo ayudar a Sara, mami? Está bien. Una pluma roja. ¡Aquí está! Un borrador. ¡Lo tengo! Una regla. ¡Aquí está! Y cinco cuadernos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya los tengo! Pronto encontraron toda la lista de Sara. ¡Terminamos! ¡Gracias, Caillou! Encontraron todas las cosas muy rápido. ¡Bien hecho! Ahora hay que regresar a casa. Rosy, ¿dónde pusiste tus calcetines? ¡Ja, ja, ja! ¡Los escondí! ¡Ahí están! Cuando yo vaya a la escuela como Sara, voy a necesitar cuadernos, lápices, borradores y muchas, muchas cosas. Así es, Caillou. Vamos a venir a la tienda por todos tus útiles escolares cuando vayas a la escuela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rousy! ¡Ahora Rosy es la payasita, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caillou va a cortar manzanas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou se sintió muy grande cuando subió al autobús para ir a una gran aventura. Él y sus amigos iban a cortar manzanas a un huerto de manzanas. ¡Miren una aguja roja! Yo tengo una amarilla. ¿Ven cómo las hojas de los árboles han cambiado de color? Las manzanas hacen lo mismo. Cuando las manzanas cambian de color, ya están listas para cortarse. Esta se llama manzana Macintosh. Es roja, brillante y crujiente. Esta es una manzana Rosset. Tiene la piel gruesa y no es tan bonita, pero es muy dulce. Eric dejará que prueben las dos para que ustedes decidan cuáles quieren cortar. Las dos están ricas, pero me gusta más la roja. Yo también la gusta roja. Me gusta esa. Muy bien. ¿Están listos para cortar manzanas? ¡Sí! ¡Estoy listo! Ahora Eric nos llevará sobre el heno hasta donde están las manzanas. ¡Sobre el heno! ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba emocionado con el paseo. Miren todos esos árboles. Y miren todas esas manzanas. Ven a esos piscadores. Usan escaleras para cortar las que están muy arriba en el árbol. Muy bien, niños. Escojan un compañero. Deben tener cuidado cuando corten las manzanas. Porque si jalan muy fuerte, tirarán otras manzanas. Y no queremos que esas se caigan al suelo. ¿Por qué no? Esta se ve bien. Obsérvala. Cuando las manzanas caen al suelo y se golpean, los insectos se meten en ellas. ¡Bien! Las de los árboles están mejor. No tienen insectos. ¡Sí! Ahora escojan un árbol y empiecen a llenar su cubeta. ¡Este tiene muchas manzanas! A Caillou le gustó cortar manzanas. ¡Era divertido! Tenemos más manzanas que ustedes. Estas son más grandes. ¿Hacemos una competencia? ¡Sí! A ver quién llena primero la cubeta. A Caillou le gustaban las que estaban más arriba. Pero no podía alcanzarlas. ¡Oh! Cuando vio las escaleras, se le ocurrió una idea. ¿Puedo usar la escalera para cortar manzanas, señorita Martín? ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece este? Es de tu tamaño. ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ohhh! ¡Gua! 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 Yo voy a cortarte. ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya la llenamos! ¡Nosotras también! ¿Quién ganó? ¡Es un empate! ¡Todos ganaron! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nosotras también ganamos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Shh! No hagan ruido, niños. Estaban comiendo manzanas. Las manzanas son sus frutas favoritas. Son mis favoritas también. Muy bien. Creo que es hora de volver. La señorita Martin los llevó al Establo Rojo, donde Eric les enseñó a hacer jugo de manzana. ¡Gracias, Eric! Podemos hacer muchas cosas diferentes con manzanas. A mí me gusta el paet de manzana. ¡Y la jalea de manzana! ¡En pan! ¿Qué tal el panqué de manzana? ¡Mmm! ¿Y a ti, Kaiju? ¿Qué te gusta más? A mí me gustan las manzanas a mordidas. ¡Es lo mejor! ¡Mmm! 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 ¡Qué día tan emocionante! Kaiju quería llegar a casa para compartir sus manzanas con Mami, Papi y Rosie. Pero ahora estaba listo para una siesta. ¡Las estaciones! Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones llegarán. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones aquí están. Me gusta el verano y el calor. Hay que nadar, también jugar. En el otoño es Halloween. Mi papi usa ropa tan graciosa que nunca antes vi. En el invierno si nieve hay. En un trineo me gusta jugar. En primavera todo verde está. Ando en mi bici y ayudo a limpiar todo el jardín. Si vives lejos, da igual. El clima siempre cambiará. Siempre algo nuevo harás y divertido será. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones llegarán. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones aquí están. El disfraz de Halloween de Kaiju. Ya venía el Halloween y Kaiju no sabía de que se iba a disfrazar. Las sábanas le dieron una idea para un disfraz. Pensó que sería divertido ser un fantasma. ¡Boo! ¡Mira, Rosie! Soy yo, Kaiju. ¿Ves? Es un disfraz. Para el Halloween. No tiene que darte miedo. Es para divertirse. En el Halloween te disfrazas y sales. Y la gente te da dulces. ¡Rosie se disfraza! No creo que el disfraz de fantasma esté bien para ti, Rosie. ¿Por qué no buscamos un disfraz diferente? ¿Qué tal este? ¡Sí! ¡Sí! Pareces una princesa. ¡Rosie, princesa! Papi, ¿me ayudas a buscar un disfraz de Halloween? ¡Claro! Vamos a ver qué hay aquí. ¿Por qué no te pruebas este traje? ¡Ajá! ¡Es muy grande! No importa. ¡Pareces todo un adulto! ¡Oh! ¡Soy un papi! Aquí tengo todo lo que necesita tu disfraz. A Caillou le gustaba disfrazarse de papá. ¡Caillou! Y Rosie puede ser una payasita. ¡Rosie, payasita! ¡Rosie, princesa! Caillou no estaba seguro de querer ser un papá para el Halloween. ¡Oh! Era muy difícil caminar. Creo que necesito algo diferente. Aún tenemos unos días para pensar en algo. Pero ya es hora de dormir. Pasaron los días y Caillou todavía no escogía un disfraz. Finalmente llegó el Halloween. Caillou le ayudó a su mamá a dibujar la cara de la calabaza. Y puso dulces en bolsitas para sus amigos. ¿Qué pasa, cariño? No sé de qué me voy a disfrazar para el Halloween. Papá y Rosie están en el sótano. ¿Por qué no vas con ellos? ¿Tal vez encuentres algo ahí? Aquí debe haber algo que puedas usar como disfraz. Caillou encontró ahí muchas cosas graciosas. Y entonces sintió algo suave y peludo. ¡Gatito! ¡Buena idea, Rosie! ¡Rosie, princesa! ¡Y payasita! ¡Y gatito! ¡No puede ser todo, Rosie! ¡Rosie, princesa! ¡Payasito! ¡Y gatito! Caillou ya estaba muy preocupado porque no hallaba un disfraz que le gustara. Calma, aún hay tiempo. Pensaremos en algo. ¿Sabes qué? Creo que aquí tenemos todo lo necesario para hacer un gran disfraz de monstruo. ¡Un monstruo! Le gustaba mucho esa idea. ¡Rar! ¡Rar! ¡Arboles de dulces! ¡Rar! ¡Quiero ser un monstruo! ¡Los monstruos pueden comer todos los dulces que quieran! Hasta a los monstruos les duele el estómago si comen muchos dulces. Más vale que los guardes para la noche. ¡Un monstruo! ¡Qué buena idea! Después de comer, te haré un disfraz con esa tela peluda. ¡Gracias, mami! Aquí tienes. Un mini traje de monstruo hecho por mamá. ¡Guau! Caillou estaba ansioso por enseñarle su disfraz a sus amigos. ¡Shh! Mira, Rosie. Un vaquero y una abejita. ¡Dulce travesura! ¡Hija! ¿Tú qué eres, Rosie? ¡Princesa gatito payaso! ¿Dónde está Caillou? Quiero ver de qué se disfrazó. ¿Listo, monstruo Caillou? ¡Listo! ¡Soy Caillou! ¡Qué buen disfraz de monstruo Caillou! ¡Gracias! ¿Quieren dulces de monstruo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¡Yo voy a conseguir muchos dulces! ¡Hija! ¡También yo! Yo también, pero los voy a guardar para mañana. No quiero un dolor de estómago monstruoso. Doblaje hecho en México por AF de Dovin House. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!